Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en esta gran compra de la chela Esperamos que la hayan gustado y lo más importante es que nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla En nuestra página web, que comunica con nosotros y vamos a estar recorriendo Chile Entregando nuestra alegría y nuestras canciones Nos vemos ahí, contáctenme en Facebook, en nuestra página web y en todas las redes sociales Chau, chau